Cuenta la leyenda que al principio de los tiempos vivía Caribay, hija del sol y la luna, quien tenía el don de comunicarse con los animales. La muchacha iba siempre por el bosque oliendo las flores e imitando el canto de las aves. Un día, mientras estaba a la orilla de un río, vio sobrevolar cinco grandes águilas blancas. Hasta entonces no había visto nada tan hermoso. Entonces quiso alcanzarlas y las persiguió ascendiendo montañas y atravesando valles. Pronto, al anochecer, perdió la pista de las aves. Al no poder alcanzarlas, Caribay se lamentó para invocar a su madre la luna. Su triste canto llamó la atención de todos los que habitaban en el bosque. Pronto, al escuchar el canto de la joven, las cinco águilas descendieron. Cada una de ellas era una de las cimas de las cinco montañas. Cuando Caribay se acercó a la cima de una de las montañas, vio que las águilas estaban petrificadas. La muchacha se sintió culpable, pero pronto se dio cuenta de que las águilas despertaron y comenzaron a letear, dejando un hermoso manto de nieve. Desde entonces, las cumbres de estas cinco montañas permanecen siempre cubiertas de nieve.